El Estado Plurinacional Boliviano de la República Argentina. Cruzando ese río ya estoy en Bolivia. Nosotros llegamos en auto, otro poco caminando, en tres minutos estamos en Bolivia. Así como lo hicimos nosotros, mucha gente lo hace a diario. Y el problema es cuando la gente que pasa por este río se encuentra en situación de vulnerabilidad, de gente humilde, es gente que lo hace no porque quiere, sino porque lo necesita, y eso es lo que hay que comprender. Si la frontera se pierde en el día de mañana, en la noche se convierte en la tierra de no-man-s-land. Un motor de taxi local nos da una guía guía del lado del Boliviano. La frontera puede pasar y volver y repasar y no va a encontrar nada. Y a veces por acá pasaban los, o sea, chicos, o sea, el... Así descargan las cosas, migrantes. Eso todo va a pasar a la conti. Miren, aquí es como el puente, miren. Vamos a tener cuidado con la cámara, cuidado. Ok. Sí, baja un poco. Ahí al frente hay camisos a otros, esperanme también los lados argentinos. Gracias.